Algunos nacieron en la calle y otros fueron abandonados o descuidados por sus dueños quedando a la deriva. En el centro de Valparaíso, cada perro callejero se ha adueñado de un rincón estratégico de sobrevivencia, convirtiéndose en parte del entorno en distintas plazas. Ah, un problema que no han solucionado nunca. Uno ha visto que atacan a veces a las personas en situación de calle. Pero este panorama está próximo a acabarse. Frente a un recurso de protección interpuesto por un vecino que fue acargado por un perro en la plaza, Aníbal Pinto, la Corte de Apelaciones determinó que la Municipalidad de Valparaíso deberá sacar a los animales y reubicarlos en otro lugar en un plazo de 45 días, pese a que todos los de esta zona están registrados como perros comunitarios. En este momento nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esos animales, en el caso de ser adoptados por tenedores responsables, se vayan de las mejores formas posibles, de las mejores condiciones. La ley reconoce a la figura del perro comunitario y la hizo, la transformó en una política pública. Pese a eso, la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas estipula que en caso que los animales no tengan dueño, es el municipio de cada comuna quien deberá rescatar, sanitizar y buscarles un hogar, además de asumir el rol fiscalizador de la medida. Ellos tienen que establecer una ordenanza por la cual se tiene que regir toda la gente que vive en esa comuna y la ordenanza tiene que ser absolutamente apegada a la normativa. En Concepción, la situación de perros callejeros es similar a lo que ocurre en Valparaíso. Los vecinos conviven a diario con decenas de perros sin dueño, aunque en algunos casos las comunidades se han hecho cargo de su alimentación. Ese perrito es comunitario, yo le doy al miento, yo tengo cinco perritos, pero los tengo dentro de mi casa. A veces muerden a la gente, o andan todos sucios, defecan por todos lados. Pese a que el programa de tenencia responsable considera recursos para los municipios, que este año llegaron a los 5 mil millones de pesos, el cumplimiento del rol enfrenta una realidad dispar, tanto por el presupuesto como por la capacidad logística disponible. A veces las personas y también las autoridades creen que nos ayudan con el perro, deboteamos un saco de alimento y estamos listos. Y el tema no es así, dado que cuando uno recibe o uno rescata a un perro hay todo un proceso. En promedio, un perro sano gasta entre 30 mil y 55 mil pesos mensuales y si necesita un tratamiento médico, ese monto puede elevarse al doble. Esto tiene un presupuesto y esto tiene también una capacidad física, o sea, aquí nos pueden llegar 200 perros porque no estamos en condiciones de poder atender. En Ñuñoa hace 10 años existe este centro de rescate canino, con capacidad para 80 perros. A la fecha han rescatado más de 5 mil 300. Aquí intentan cumplir el rol poniendo énfasis, no solo en el rescate, sino en la adopción de estos animales. En este lugar, las colaboraciones de algunos voluntarios han sido clave para mantenerse. Esto es lo más importante, la gente que quiere tener una mascota en su casa por los niños, tener claridad que puede y tiene las condiciones para tener una mascota. Pero tampoco la idea de andar creando centros de rescate o refugio en todos lados y a cada rato, porque eso también propone, propone que la gente también pueda abandonar más perros también. El objetivo es que todos los perros consigan un hogar y que a consecuencia de la ley, los abandonos terminen. En el caso de Valparaíso, los perros serán dados en adopción, pero según el municipio, mientras eso no ocurra, tendrán que permanecer en la plaza.